Es una actividad que se venía desarrollando desde hace un tiempo, hace unos años, que es el reciclado de papel. Cabe destacar que es una actividad movilizada por el estudiantado. Realmente ellos son los que se acercaron y que plantearon la necesidad de, en algunos casos, reponer los puntos de recolección o las cajas, digamos, unas cajas azules que están distribuidas en toda la universidad. Después de haber analizado un poco la situación, se aposta un poquito más, digamos, a tener más puntos de recolección y de llevar adelante una campaña o que ellos desarrollen y acompañen una campaña de sensibilización para que la comunidad universitaria colabore en esto del reciclado del papel. Este trabajo se vincula con un agente recuperador que también llega al campus para recolectar todo lo que aquí se junta. Sí, sí. Hay un personal autorizado. Bueno, él obviamente, digamos, tiene su economía organizada en función de lo que va recolectando, pero también lo hace en días adecuados, con un permiso específico, donde la Secretaría de Trabajo ha colaborado en garantizar, digamos, que toda la recolección se haga con las normas que corresponden. Y, bueno, sin duda que esperemos que luego de este reimpulso que va a tener este proyecto, se puedan sumar más recolectores y que se puedan generar más fuentes de trabajo sobre este tema.